Vamos a la palabra en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 y en lo que ustedes con su Biblia Ahora buscan, también me uno a la oración y la fe de nuestro Pastor, amén Padre Celestial, gracias en esta hora por permitirnos ahora sentarnos Pedimos Señor que sea tu Espíritu Santo Señor, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones Tú dijiste a vosotros, os he revelado los misterios del reino Revela los misterios de tu reino Ministra nuestras vidas, nuestros corazones, revelate Porque hemos venido a un encuentro contigo Mientras te cantamos, pudimos percibirte, mientras oramos Ahora a través de la palabra Señor, queremos hablar contigo cara a cara Con la palabra, a través de la palabra, háblanos, ministranos, enséñanos Sobre todas las cosas, glorifica tu nombre, edifica tu iglesia Señor, gracias por mi Pastor, bendícelo él, su casa, su esposa, sus hijos Gracias por estos 30 años también de sacerdocio en el ministerio de la intercesión 30 años de sacerdocio y de fidelidad tuya Señor, tu sierva María Señor, te ha expresado con todos los intercesores estos 30 años de fidelidad Y nuestro Pastor que es anciano Señor y que está al frente también Señor Gracias por cada ministro que tú has añadido a esta casa de los que has unido a las naciones Glorifica tu nombre este día a través del culto Gracias por cada hermano que tú usaste para que fuese posible este culto Señor Desde los que abrieron las puertas, los que limpiaron, los que están en las cámaras Los que han, Señor, ha hecho, los que están haciendo las traducciones Los que están proyectando Gracias Señor por tu fidelidad En el nombre de Jesús Amén ¿No tenemos? Primera de, segunda de Pedro ¿Sí lo dije así? Segunda de Pedro Capítulo 1, versículo 3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por ella llegaste a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Amén La enseñanza donde el Señor va a enfatizar este día es la naturaleza divina La naturaleza divina En este año del sacerdocio que el Señor ha proclamado Dios quiere seguirnos revelando Como sacerdotes, como servir en su casa La última vez que traje la enseñanza fue el 27 de febrero Y hablamos también de Pedro Dice que nosotros fuimos hechos un real sacerdocio Un linaje santo Y leímos en Apocalipsis dice que A quien entregamos nuestras vidas Dice a quien nos lavó y nos lavó A quien nos compró y nos redimió con su sangre Y nos hizo para su Dios reyes y sacerdotes A Él ofrendamos nuestras vidas Y dijimos también la vez pasada que por la sangre de su cruz Dios se unió a la tierra y los cielos De tal manera que haya acceso a los cielos Pero no tanto a los cielos sino al Dios santo que habita en los cielos Y entonces los sacerdotes deben conocer la naturaleza de la santidad Los sacerdotes que somos todos aquellos que Dios ha hecho nacer de nuevo Debemos conocer la naturaleza de la santidad Dios nos ha llamado a ser santos Y no solamente a la iglesia sino Dios inició con Israel Desde el principio Dios quería que todo el pueblo de Israel fueran sacerdotes A causa de la rebelión y de que hubo mucha mormonación Dios decidió elegir una tribu que fue la tribu de Levi A Moisés y Aarón para mostrar ahí el santuario, las leyes Y entonces así Dios ha sido llevando Dios siempre El diseño de Dios siempre ha sido querer tener un sacerdocio Siempre ya tiene un sacerdocio Y ha tenido un sacerdocio Y ese sacerdocio es eterno porque procede del eterno Dios Entonces vuelvo a recargar Dios siempre ha tenido y tiene un sacerdote Pero los sacerdotes deberían conocer Referiéndome al antiguo pacto Los sacerdotes deberían conocer todas las leyes Todos los sacrificios, todas las ofrendas Debían saber que ofrenda se sacrificaba Que animal se necesitaba Debían conocer todo el mobiliario del santuario Debían manejar todo lo que es el santuario Dice la Biblia que Dios llamó a Moisés Y le dijo haz todo como te lo mostré en el monte Y dice Hebreos capítulo 3 Dice que nosotros somos participantes del llamamiento celestial Está diciendo que Moisés fue fiel en todo en la casa de Dios Y todo lo que se le mandó a Moisés lo hizo Le dijo haz todo conforme viste al diseño celestial Quiere decir entonces que Dios le estaba mostrando a Israel A través de ese tabernáculo de reunión O tabernáculo de Moisés O el campamento de Jehová Dios estaba revelando Como quería que su pueblo se relacionase con Él Entonces los sacerdotes deberían conocer muy bien su oficio Cada vez que los sacerdotes no hacían de acuerdo al modelo Dios por la santidad Y porque Dios no aprobaba Entonces cuando se presentaba fuego extraño O algo sucedía Hacían algo diferente Había gente que caía muerta ¿Por qué? Porque Dios era Es muy celoso Con su santidad Pero la santidad también Es una naturaleza Y es hermosa Y lo vamos a ir viendo poco a poco Nosotros hemos entendido Lo que significa ser santo Si nosotros lo usamos para un término De diccionario Dicimos que santo es todo lo que es Apartado Dedicado Dedicado Consagrado Separado Dedicado A Dios Entonces ¿Qué es lo santo? Según una definición Lo que es Lo que es ser separado Apartado Consagrado Dedicado Para el uso del santuario O para ser dedicado A Dios Dice la Biblia que nosotros somos Los santos de Dios Fuimos redimidos Y fuimos dedicados A Dios Y esa definición Está bien Pero Dios me mostró algo Más allá de la definición Y Dios me dijo ¿Será que Que a mí me pueden Dar esa definición? Porque ¿Quién apartó a Dios? Porque ¿Quién separó a Dios? Él es el santo De cuya naturaleza Procede Todo lo perfecto Todo lo puro Todo lo santo Incluso cada cosa Si nosotros vamos al libro de Éxodo Levítico Deuteronomio Donde estaban todas las leyes sacerdotales Dice que cada Cada mobiliario Si quieren ir poniendo las imágenes Los hermanos que están allá Cada mobiliario Que había en el templo Decía que No podían salir los sacerdotes Con las vestiduras Pero que cada cosa Del mobiliario Dice que santificaba Lo de afuera Dios era muy celoso Y tenía que dejar Todo reservado Ahí Los sacerdotes Tenían que entrar Y cuando entraban Decía que Solamente usaban Las vestiduras dentro Cuando salían Tenían que quitarse Las vestiduras Entonces A Dios Dijimos ¿Se le puede dar Esa definición? En cierta manera Podemos decir Que sí Porque Dios está separado Y apartado De todo lo que es Pecaminoso Pero en la Biblia También Pedro Habla algo más Acerca de esto Está en Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 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 1 Capítulo 1 Versículo 2 Vamos a ir Explicando Para ir Lo que Dios Quiere revelando Dice aquí Pablo El apóstol Pedro Se está refiriendo A los santos Y dice Elegidos según La presencia De Dios Padre En santificación Del Espíritu Para obedecer Y ser rociados Con la sangre De Jesucristo Gracia y paz O sea multiplicadas Ahora vamos a ir A aplicar A otras cosas En la santificación Ahí Luego dice Bendito El Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según su grande Misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza Viva Y habla del renacer Del nuevo nacimiento Por la resurrección De Jesucristo De los muertos Y entonces dice Que esa naturaleza Dice que es una herencia Incorruptible Incontaminada Incontaminada Inmarcesible O sea que esa naturaleza De Dios Dios no se puede Contaminar Dios jamás Puede pecar Dios jamás Puede ser tentado Porque su propia Naturaleza santa Nunca lo dejaría hacer Su propia naturaleza Santa Le impide hacer el mal Es como Lo contrario De la naturaleza santa Es la naturaleza Pecaminosa del hombre La naturaleza Que le inyectó El diablo En el Edén Al ser humano Cuando entró El pecado Y la muerte Le inyectó Todo lo que es La naturaleza Caída De Satanás El príncipe De las tinieblas Que roba Mata Destruye Engaña Y todo lo que es La obra de la carne Está en la carne Así como la carne Si Dios No obra Una regeneración La carne No puede hacer Nada bueno Lo único que expide Es el mal Entonces Dios En ese santuario Le está revelando A su pueblo Israel Quería revelarle En cada mobiliario En cada ley Dios quería revelarle La hermosura De su santidad Dios quería revelar Su belleza Entonces Estamos hablando Que la naturaleza Es una La naturaleza divina Es la naturaleza Santa de Dios Donde emana Fluye Todo lo perfecto Todo lo santo Todo lo puro Podemos ir viendo Entonces En el Si vamos a Éxodo Capítulo 25 Por favor Cuando Dios Le empieza A hablar a Moisés Fíjese que Desde que Dios Llama a Moisés Desde que Dios Lo llama a Moisés Lo llama en una zarza Y desde que Dios Lo llama a acercarse Le dice Quita el calzado De tus pies Y desde ahí Le empieza a revelar Por su naturaleza Porque el lugar Donde tú pisas Es tierra santa Está diciendo Que todo lo que Él toca Queda en ese momento Santificado Por su poder Por su gloria Por su excelencia Por su naturaleza Incontaminada Y desde ahí Le está diciendo Que desde esa zarza Que Moisés Veía que no se quemaba Pero la zarza Es un arbusto Es una hierba Del campo Un arbusto Una planta Que se usa para eso Para quemar La escoria Para hacer el quemadero De basura Se usaba para quemar Y Dios le quiso Desde ahí Entender Moisés Te voy a usar Te voy a santificar Te voy a separar Pero ya desde aquí Tú estás viendo Que yo voy a arder en ti Que yo voy a poner en ti Mi poder Y mi gloria Y a través de ti Me voy a revelar Y desde ahí Lo llama Y cuando llama Al pueblo de Israel Y lo saca de Egipto Vieron milagros Señales Y prodigios Pero cuando llegamos A Éxodo capítulo 20 Dios empieza a revelar Su naturaleza De santidad En cuanto a lo moral Donde están Los diez mandamientos Dios Dios revela Su naturaleza divina En la creación En lo En lo natural Que es la creación En lo espiritual Y en lo moral Todo fue hecho Por medio de él En él Y para él Y todo lo que Dios hizo Cuando la Biblia habla Desde el Génesis Y termina Cuando dice Que santificó El séptimo día Está diciendo Porque llegó El momento De todo lo que Él impartió En la creación Que fue de su naturaleza Era santa Ahora dijo Lo santifique Porque todo está De acuerdo Al modelo Todo está De acuerdo A mi Persona A mi naturaleza Y en éxodo Y en éxodo capítulo 20 Dios le empieza A hablar A Israel Que quiere Que los quiere Moralmente Santos Cosa que iba a ser Muy difícil E imposible Porque iba a ser Una santidad Externa solamente Y de un esfuerzo Tratado de hacer Por la carne Porque Dios sabía Dios varias veces Le dijo a Israel Quien les diera A este pueblo Un corazón Y oídos Y ojos para ver Lo que estaba diciendo Que llegase el día El día que Jesucristo Viniese Y le dieras Otra vez al hombre Esa naturaleza divina Fíjense que Esa naturaleza divina O esa santidad De Dios Siempre 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 Fue Dios la quiere ahora Y va a permanecer Siempre Cuando Dios Creó al hombre Al ser humano Lo creó Dice que era perfecto Yo entiendo Es una Explicación mía Que todavía No tenía La naturaleza divina Pero como Era tomado De la creación Y tenía el soplo Del espíritu Si estaba Separado Apartado Pero todavía No tenía Era El hombre Fue en ese momento Fue creado Pero no nacido De nuevo El hombre En ese momento Fue creado Pero no fue nacido De nuevo La Biblia dice Que hasta que vino Cristo Dice que El segundo Dicen que entonces Nacidos por su voluntad Por el espíritu Como le damos aquí Por la regeneración Del espíritu Entonces ahora Somos participantes De la naturaleza divina Ese poder De la naturaleza divina Está ahora en nosotros En ti Y en mí Y Dios siguió Caminando a través De la revelación Y atras Dale un aplauso Al Señor Y a través De Dios Como se fue Revelando Si ustedes Vienen Todos los Mobiliarios Del santuario Cada cosa Porque sé Que estamos Tenemos que Administrar el tiempo En cada Si ustedes Leen El libro De Éxodo Yo antes Lo leía Levítico Y como que me daba Decía Yo es que yo no encuentro Aquí tanto sentido Repetición Y quitarás Y harás Y degollarás Pero el libro De Levítico Es el manual De los sacerdotes Tocante En cuanto al sacerdocio A los levitas Los sacerdotes Debían saber Manejar Las leyes De Dios Las ofrendas De Dios Los mobiliarios De Dios Debían saber Que había un atrio Un lugar santo Y un lugar santísimo Sabían Cuáles eran los pasos Que tenían que recorrer Para llegar hasta allá Y debían conocer Todo lo que se hacía En el santuario Pues nosotros Somos reyes Y sacerdotes Y este es el año De sacerdotes Y Dios quiere Que nosotros Sepamos Regirnos Por la naturaleza De vida Y saber administrar Las cosas santas De Dios Algo más En la naturaleza divina Dios no tiene Nunca le ha pasado Un mal pensamiento En Dios Nunca hay una mala Intención En Dios Nunca hay una Mala motivación En Dios Nunca ha habido Ni se podrá Producir Un mal deseo Si ustedes Ven las leyes De Él Siempre cuando Da una ley Dice Yo Jehová Yo Jehová Y entonces Yo he entendido Leyendo por El Espíritu Santo Veo que Que en Dios No hay ni siquiera Un mal Nunca le va a pasar Un mal pensamiento Hacia nadie Nunca le va a pasar Un mal deseo Y esa naturaleza Santa Donde fluye De adentro Hacia afuera Está dentro De ti De mí Si naciste De nuevo Así que la santidad No proviene De algo externo Sino algo De un interno Dice el libro De Hebreos 7, 16 Póngalo Y otra Volvemos a regresar Allá Pero quiero ir Como Quisiera seguir Todas las notas Pero como nos ha enseñado Nuestro pastor Por la guianza Del Espíritu Hebreos 7, 16 Póngalo por favor Dice aquí No constituido Conforme a la ley Está hablando de Jesús Como sacerdote Sumo sacerdote Dice Del mandamiento Acerca de la descendencia Sino según El poder De una vida Indestructible Esa es la vida De Dios El poder De una vida Indestructible Por eso dice Que nosotros Somos participantes De la naturaleza Divina Así que la santidad No proviene Y procede De algo Que hacemos Externo De algo Que nosotros Podemos lograr Quitando No toques No vayas No digas No hablas No visites No esto Sino es el poder De una vida Indestructible El poder De una vida Santa Que emana De adentro Hacia afuera Volvamos a Éxodo 25 Y Dios Desde ahí Estaba pidiendo Estaba pidiendo A Dios Le pidió a Israel Cosas Separadas Dedicadas Específicas Para Levantar El tabernáculo Pero en todo eso Hermanos El propósito De Dios En esta enseñanza O de esta verdad Y esta realidad Es que nosotros Anhelemos La santidad Que está Ya adentro Que la expresemos Pero que no sea Como Como usualmente Se nos Ha Enseñado Usualmente Desde los púlpitos La gente Religiosa Dice Tiene que ser Santo Y la santidad Y como que Muchas veces Hace como que Eso Se te hace Como inalcanzable Imposible Y como que Te aleja Como que Yo no puedo Acercarme Porque Dios Es un Dios Tan santo Y si lo es Pero como no Se explica De la manera O se revela De la manera Correcta Entonces la gente Tienda Yo no voy a lograrlo Pero en los salmos Yo encuentro Que David Dice una cosa Demandado De Jehová Y esta buscaré Que esté Todos los días En la casa De mi Dios Para contemplar La hermosura De Jehová O de su santidad O sea que David O sea que David Entendió Cuando entraba Al templo Veía la hermosura La belleza De Dios Y dice el Salmo 110 Ponganlo Perdón que no llegue Ahí pero Salmo 110 Versículo 3 Ponganlo Cuando habla De la exaltación De Cristo Como sumo sacerdote Que tiene las dos varas Del sacerdocio Del gobierno Dice Dice ahí Y voy a leer La segunda parte No se como la llaman A o B Dice La hermosura De la santidad Tu pueblo Se te ofrecerá Voluntariamente En el día De tu poder En la hermosura De tu santidad Quiere decir Que en ese santuario Se estaba Dios Revelando Y Dios quería Revelarle a los levitas Se quería revelarle Su santidad Y cada cosa Que le pidió Era específica Y cada vez que Dios Le dio una instrucción A Moisés Le dijo Como yo te lo mandé Como viste En el santuario Exactamente Lo que Dios Le pedía Si eran dimensiones Si eran medidas Si eran pieles Todo Dios Lo quería Porque tenía Tenía el propósito De revelar Su santidad Y también El tabernáculo Revela Todo lo que es La persona De Cristo Y ahí estaba Revelando Lo que iba a ser Cristo Cristo también Representa Cada mobiliario Cristo vivió Como sacerdote Y vivió De acuerdo A todo lo que Estaba en el santuario Tomando otra aplicación De la que Nuestro pastor Nos dio Dice Como está escrito De mí En el rollo Aunque lo aplicó A la voluntad Podemos aplicarlo También Como está escrito De mí En el rollo En el santuario Porque si Nos detenemos Cada mueble Del santuario Representa La redención De la salvación Los evangelios Todo lo que Cristo hizo En la tierra Entonces En esas Instrucciones Que Dios Le dio a Moisés Éxodo 25 Ahora sí Por favor Voy a depender De mis otros ojos Éxodo 25 Jehová habló Moisés Diciendo Di a los hijos De Israel Que tomen Para mi ofrenda De todo varón Que la diera De su voluntad De corazón Tomaréis Mi ofrenda Esta es la ofrenda Que tomaréis De ellos Mire Dios pidió Cosas específicas Pidió materiales Los vamos a ir viendo Pidió Oro Plata Cobre Y cada cosa Cada elemento Que está ahí Si nos detenemos En cada elemento Tiene una enseñanza Pero cada elemento Estaba revelando Algo de su persona Sigan adelante O sea Azul Representa El color El color De rey Púrpura Carmesí Lino Fino Pelo De cabras Sigamos Pieles De carneros Tanillas De rojo Representaba Muchas cosas Ahí acerca De Cristo Pieles De tejones Madera De acacia Sigan Aceite Para el umbrado Especies Para el aceite De la unción Y para el incienso Aromático Sigan Piedras De onice Fíjese Todos los elementos Que tenía Que tener En el santuario Y piedras Del engaste Para el efot Y para el pectoral Y harán un santuario Para mí Y habitaré En medio De ellos Creo que La versión De las Américas Dice Y ahí me manifestaré A ti Y ahí hablaré Contigo Y ahí tendré Hablaré Cara a cara Como Dios Le dijo a Miriam Y a Arón Cuando se revelaron Y murmuraron Dijo Yo hablo a Moisés Cara a cara Por el pecado El pecado Nos separó De Dios Y nos hizo Inmundos El profeta Isaías En capítulo 6 Dice Hay de mí Que soy inmundo De labios Inmundo Y que habito En medio De un pueblo inmundo Al entrar Al santuario Donde Dios Lo tomó Le revela La pecaminosidad De él Y la santidad De Dios Y dice Como un hombre Pecador Puede estar En la presencia De un Dios Santo Y dice Que tomó Uno de los serafines Tomó un carbón Encendido Y lo puso En su boca Le tocó Le quemó Los labios Y ese carbón Encendido Para mí es Cristo Porque se tomó Del altar Donde se derramaba La sangre Y lo tomó De ahí Y se lo puso Y lo transformó Y quitó Su pecado Y eso pasó Contigo Y conmigo Con aceptamos A Cristo Ese carbón Encendido Descendió Sobre ti Y metió Su naturaleza Divina De tal manera Que podemos Hablar Cara a cara Tener Coinonía Comunión Con ese Dios Santo Pero vamos A ir viendo Como esa santificación Ese proceso De la santificación Tiene Como opera Ese proceso De santificación Como opera Esa vida Incorruptible Como opera El poder Verde esa vida Incorruptible En nosotros Y entonces Sigan El 29 25 8 El versículo 9 Conforme a Todo lo que yo Te muestre Todo lo que yo Te muestre El diseño Del tabernáculo Y el diseño De todos los utensilios Así lo haré Y siga Harán también Un arca De madera De acacia Cuya longitud Será de dos codos Y medio Su anchura De codo Y medio Y su altura De codo Y medio Y si ustedes Se los dejo De tarea Para que Miren la belleza Cada cosa Que Dios pidió Tenía medidas Exactas Y cada cosa Si Cada vez que Dios Daba un mandamiento Acerca de eso Cada cosa Que Dios Hablaba Acerca de eso Dios siempre decía Cosa Santísima Estoy buscando Porque yo Yo anoté Las palabras Que Que Dios Le daba Cada vez que Dios Hablaba acerca De un mueble De un animal De una De una tribu Del aceite De las fiestas De los ritos Siempre decía Cosa apartada Para Dios Cosa consagrada Dedicada A Jehová Porque Porque Dios A cada cosa Que Dios Decía ahí Decía Decía Dios Cosa santísima ¿Por qué Mis hermanos? Porque estaba Revelando Que procedía Que era Cristo Que iba a manifestarse Porque dice Juan 1 1 Dice que Que el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Una versión dice El tabernáculo De Dios Habitó Entre nosotros Dios Dios Y sombra Y entró En nuestra tierra Y el Hijo De Dios Dice En Timoteo 3 18 Si no mal estoy Primera o segunda Dice Dice que Grande es el misterio Dios Dios estaba En Cristo Dios Estuvo en la tierra Dios Habitó Entre nosotros Lo tocamos Lo palpamos Todo al tocante Al verbo De vida Ese Dios Santo Descendió A la tierra Ese Dios Descendió Aquí Y ha descendido Adentro De ti También Y entonces Nosotros Podemos ver Con estas imágenes La belleza ¿Pueden ver La belleza? En cada Mobiliario Dice Cosa Elevada Ofrenda Santísima ¿Por qué Dios La llamaba Así? ¿No quería Dios Revelar Que la gente Que el hombre Volviera a Enamorarse De su Dios Por eso Leímos El Salmo 110 3 Tu pueblo Se te ofrecerá Voluntariamente En la hermosura De tu santidad Y la santidad Entonces No debe Alejarnos Debe Acercarnos Porque ahora Tenemos la naturaleza Divina Que así como Moisés Cara a cara Habló con Moisés Y tuvo comunión Nosotros Podemos tener Comunión Con ese Dios Santo Todos Los que han nacido De nuevo Niño Jóvenes Ancianos El apóstol Pablo Dice En segunda De Corintios Dice Dice Hablando De Moisés Dice No como Moisés Que tenía que cubrirse El rostro Y dice Nosotros Todos Y está hablando Como apóstol Pero está hablando Como un Un judío También Nosotros Todos Y le está hablando A todos Nosotros todos Como un espejo A cara Descubierta Podemos otra vez Hablar con ese Dios Santo Porque ahora Tenemos la naturaleza La naturaleza divina Dentro de nosotros Lo que tenemos Dentro de nosotros Es la naturaleza divina No es una santidad externa Que no toques No digas No vayas Esa es santidad Producida Por la religión El apóstol Pablo Dice Dice que nadie Dice que nadie Dice que nadie os prive De vuestro premio Como días de fiesta Dice que todo eso Era sombras Y figuras De lo que había De venir Dice que los profetas Sin querer En qué tiempo Y qué personas Y las glorias Que vendrían Después de los Padecimientos De Cristo O sea que Cristo mismo Estando en la tierra Era el santuario Celestial Todo lo que tocaba El santuario Dice que era Santificado Cuando Cristo Estaba en esta tierra Jesús en su ministerio Dios hecho hombre Aquí caminando En la tierra Dice Dice que había leyes Para que los Inmundos No podían tocar Las cosas santas O al sacerdote No podían Si era así Había un rito Fíjense que En los ritos Tenía que depender El sacerdote Siempre de la sangre Léanse en las leyes Ceremoniales Que está en Levítico Siempre que había lepra En una casa En un objeto Que por cualquier cosa Fíjense el pecado Si ustedes lo ven Estaba por todos lados Si tocas un animal muerto Si por ignorancia Tocas el animal O sea Lo que Dios le quería Enseñar a ese pueblo Es que dependiera Un día completamente En ese momento Dios le pedía A los animales Y después de los animales Sacrificar al animal Venía la sangre La muerte El sacrificio Era muerte Era sangre Y después tenía Que ungirlo Dependía Que ahora nosotros Dependamos De la sangre De Cristo Y del poder Del Espíritu Santo Que en sí Todo lo nuestro Es pecaminoso Eso lo dice El profeta Isaías Hablando del Dios Santo Dice Toda cabeza Está enferma Desde la cabeza Hasta la planta De los pies Podrida Chagades No hay bueno Ni uno Solo En cuanto a Adán Porque en Adán Todos caímos Y somos Carne muerta Pero dice que ahora Dios nos hizo renacer Por una esperanza viva Y nueva Por la resurrección Y por el Evangelio Y tenemos esa naturaleza Divina ¿Dónde me quedé? Aquí en los Oh, entonces Jesús En su vida Cuando caminaba La mujer de flujo Con doce años de sangre Lo tocó Y de él La santidad que emanaba Que lo que habla Del río de Ezequiel En el río de Ezequiel Que las aguas salinas Santificarían Y limpiarían Y Dios le dijo también A través del profeta Esaías Yo derramaré Agua limpia Sobre mi pueblo Y sabrán las naciones Que yo soy Jehová Que habita en medio de ellos Y esas aguas Que Jesús Prometió Que correrían Dentro del interior Que vienen del trono Corren dentro de ti Para santificar gente Para tocar gente Con el poder de Dios Como sacerdote Con el poder de Dios Con el poder De una vida Incorruptible Así que Todos nosotros Podemos ser llenos De esa Ya tenemos naturaleza Ahora debemos dejar Que el Espíritu Santo Santifique y llene De esa naturaleza Llene esa naturaleza Que ya está en nosotros No que nos la dé Ya la tenemos Sino que llene Y así como Jesús Lo tocaban Y dice A poder y virtud Salió de mí Cuando Juan lo anuncia Juan lo dice Ese es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Y los sacerdotes ciegos De ese momento Decían Debían entender Que si la sangre Limpiaba Y los sacerdotes Son los que Tenían que declarar Los sacerdotes Tenían que declarar Limpia la gente Eran los médicos De ese tiempo Los sacerdotes Deberían declarar Limpia la persona Si ustedes leen Las leyes ceremoniales Dice que Los sacerdotes Después de ciertos días De revisar la carne O el mueble O lo que se había contaminado Debían entonces Declarar Dice entonces El sacerdote Lo examinará Y lo declarará limpio Y lo dejará entrar Otra vez Al campamento De Jehová Fíjense que Viendo lo que era El santuario Cuando alguien Estaba contaminado La disciplina Era que saliera Del campamento Y debía producir Tristeza En esa persona En ese israelita De decir Como yo soy Del pueblo de Dios Y no estoy dentro Del campamento Ahora parece Todo lo contrario Lo que menos queremos Estar dentro Del campamento Esa es la enseñanza Que tenía ahí Ese es el espíritu De la ley Que la gente Se sintiera como yo Perteneciendo Al Dios Santo Y me estoy perdiendo De la hermosura De su santidad De los sacrificios De Dios De la grosura De Dios No así Dios Anunció este año Que es el año De la grosura De lo suculento De lo perfecto Pues Dios nos quiere Seguir revelando Y enseñando Y enseñando Y Jesús Entonces estando ahí Tocaba a la gente Y ese era El mismo poder De esa vida indestructible Era la sangre Transmitida Porque dice Dice que cuando Sanaba gente Dice que Los evangelios Dice que Eso era para que Cumpliera lo dicho Por el profeta Isaías Que en su sangre Que por sus llagas Fuimos curados El sacerdote Debería saber Póngalo Desde el altar De bronce Por favor Ese es el primer El primer mobiliario Que encontraba El sacerdote El primer Ese Ahí lo que Se ponía Lo que Se ponía Era el animal El animal Que se iba a sacrificar Y lo primero Que veía El sacerdote Era muerte Y sangre Depende De la ofrenda Que se iba a hacer Para expiación Para perdón Está en el libro De Levítico Y ahí Ahí lo primero Que el sacerdote Debería tener Que haber Que sacrificio Muerte Sangre Para poder acceder Que le dice Eso a usted Si lo aplicamos A nuestra vida Dice la Biblia En Romanos Capítulo 12 Dice que nosotros Entonces pues Por las misericordias Dadas Después de todo Lo que el apóstol Pablo Habla del capítulo 1 Hasta el 12 Dice después de que Les explique todo esto Son todas las misericordias De Dios Dice Preséntense Como un sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro culto Racional Entonces quiere decir Que nosotros Debe haber una muerte Al yo Todos los sacerdotes Sabían que para ministrar Debe haber muerte Escuché de De algunos Avivadores Que la llaman así Del siglo XX Como Cader y Kuhlman Esa mujer decía Yo morí Pedí morir Cien veces Antes de entrar A ese púlpito Que ella moría Antes de ministrar No podía ministrar Ella Con el sumo sacerdote Entraba hasta el hogar Santísimo Ya no ministraba Él Debía esperar A que Dios Ministrara Y todos los que Ministramos Debemos morir Completamente No debe haber Ninguna mala Motivación Ninguna mala Intención Al momento De ministrar O sea que hay ministras En la intercesión En la diaconía En cualquier área Todo ministro Todo sacerdote Que está puesto En el santuario En el móvil Que es un Puedes decirlo Así un mueble Debe estar muerto Completamente Todos nosotros Enfrentamos una batalla Cuando llegamos Especialmente al culto Queremos Concentrarnos Y a veces venimos Afanados Cargados Con ocupaciones Apoyments Citas que tenemos Y estamos ahí Pero estamos Y como que estamos Pero en la mente Estás vivo todavía Cuando tú estás vivo La carne tiene sueño Tiene hambre Está vagando Está viva Debes entrar al santuario Muerto Muchas veces Cuando yo no lo puedo lograr Porque enfrentamos La misma batalla Y la misma batalla Que enfrentaron Los apóstoles Dentro Hay batallas externas Con el mundo Pero hay una batalla Con la carne Pero la otra Es con el yo Son dos cosas diferentes La carne y el yo Están unidas La carne Dice Pedro Que pelea con los deseos Las batallas del alma Que es del yo Puedes ministrar Mucha gente Dice ya no peco Ya no Está bien Pero su yo Está vivo Y debía morir La víctima Y Jesús Como el Señor Nos ha enseñado Otra vez Nuestro pasador En estos días Jesús Él mismo dijo No se haga mi voluntad Tenía una voluntad Tenía un yo De él Si murió Para ir ese sacrificio Entonces dijimos Que Dios No tiene ningún Mal pensamiento Ningún mal Nunca le pasa Mal pensamiento Jamás le pasa Por su mente ¿Qué pasa Cuando Estoy diciendo algo Que es de la carne Del yo Que cuando Quiere Va a ministrar Y va a ser visto Está buscando De alguna manera La carne Es horrible La carne Es engañosa Hay una versión Que habla Refiriéndose a Romanos Capítulo 7 Donde dice Que el pecado Me engañó No sé si La traducción viviente Donde dice El pecado Es horrible Y como se expresa El apóstol Pablo Dice ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte Apestoso? ¿Quién me librará De esta carne? Cuando empezamos Cuando dejamos Que el Espíritu Santo Entra hasta nuestro espíritu Donde está la naturaleza divina Y empieza a ministrarnos Se manifiesta La gloria de Dios Y cuando se manifiesta La gloria de Dios Me ha pasado Muchas veces a mí Por gracia de Dios Puedo entrar A ese lugar santísimo Y aborrezco La carne El Espíritu Santo Me muestra Todas esas áreas Oscuras de mí Y digo ¿Cómo aborrezco Esta carne? Hace tiempo Escuché un encanto Que el reto Lo vamos a cantar Y uno de los ministros Que lo cantaba Yo dije Pero es lo mismo Que yo Dice ¿Cómo hablar De un Dios Tan santo? Su palabra Sus negocios Todo lo tuyo Es santo Y él decía Si no tuviéramos Esta carne Señor Las cosas Que harías Te revelarías Porque ¿Qué hacía? ¿Cuál era la función Un sacerdote? Revelar a Dios En los sacrificios El sacerdote Llevaba el arca La presencia de Dios Estaba adelante De Jehová Para servirle Para bendecir En su nombre Pero también Ellos deberían Ellos deberían Representar a Dios Y dar a conocer A Dios ¿Qué es lo que hacía El santuario Los muebles? Dar a conocer A Dios Ahora la naturaleza Divina Está dentro De nosotros Y que Dios Quiere darse A conocer A través De nosotros Y entonces Cuando vemos Esa carne En ese yo Cuando el Espíritu Santo Separa Porque un sacerdote Sabía Déjenlo ahí Está perfecto Un sacerdote Cuando tomaba El animal Si ustedes Vean las leyes De los sacrificios Dice que Sabía Tenía que Dividir Los hijares El hígado Los riñones La grosura Tenía que separar Con un cuchillo Bien afilado Y eso es a lo que Se refiere Hebreos Cuando dice Que la palabra De Dios Es como una espada Que divide Que separa El alma Del espíritu Lo de Adán Y lo de Cristo Que separa Y que ve Las intenciones Profundas Del corazón Y cuando tenemos Ese encuentro Cara a cara Y estamos En nuestro tiempo Con Dios Ya sea que Estemos orando Leyendo Si lo hacemos En el espíritu Porque lo podemos Hacer con la mente Con la razón Pero si lo hacemos Concentrados Meditando Si usted puede decir Bendito sea el Dios Y cumplir con mi devoción Gloria a Dios Me voy Pero usted medita Y empieza a meditar Y el Espíritu Santo Le empieza a mostrar Una herencia incorruptible ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Cuándo fue? ¿Me la van a dar? ¿Me la dieron? Y uno empieza a meditar Y Dios te empieza a mostrar Que esa es su naturaleza Incorruptible Santa Y empieza a ministrar El Espíritu Santo A separar Esto que tú hiciste Fue de tu carne Esto que tú defendiste Y dijiste que era verdad Fue de tu mentira De la carne contaminada Que no puede entrar Al santuario Y así entonces El sacerdote Sabía Debía saber Dividir el animal Debía ver La hermosura Y debía ver Siempre lo que tenía que ver Era muerte Otras veces Estando aquí O en mi casa Y no me puedo Concentrar Como nos pasa a todos Y quiero adorar A Dios Con mi espíritu Pero mi alma Está por ahí Que es mi yo Lo que hago Es tirarme Y ahí Concentrarme En mi espíritu A Dios Porque cuando se manifiesta Su santidad Ninguna carne Puede estar de pie Ningún ser Puede estar de pie La máxima expresión Dios me Anoche Si yo no Si no Percibí mal Lo que el espíritu Me hace interpretar Porque dice La Biblia Que quien Conoce la mente Del Señor Sino el espíritu De Dios Que está en él Y quien Conoce las cosas De nombre Sino el espíritu De Dios Y indagando En su templo Empecé a orar Y el espíritu Me tomó En lengua Y empecé a orar No, no es porque No, no siempre Que ahora es en lengua Es que estás en el espíritu Y empecé A traducir Lo que el espíritu Me quería decir Y me decía Aunque la santidad De Dios Se nos ha enseñado Y es verdad Que es un atributo Pero es una Es una naturaleza Es lo que es él Y cuando esos ángeles Querubines Serafines Que son grandes Que Dios hizo Que Dios dio De su santidad De su poder Y su majestad No veo en la Biblia Que dice que tengan Su naturaleza divina Pero si reciben luz No quiero entrar En eso ahí Pero Pero si veo Que esos serafines Cuando ven Que Dios actúa Sin un mal pensamiento Hacia todo el universo Porque Dios Siempre está haciendo Bien a todo el universo Y cuando esos ángeles Ven eso Esos serafines Que son tipo De sacerdocio También Porque en Apocalipsis Dice que Siempre que ellos Le dan la gloria La honra El honor El poder La alabanza Que están haciendo Están dedicando Transfiriendo ¿No es así un sacerdote? Dedicar Consagrar Transferir Como lo hicimos En las ofrendas No hace así Dice que Siempre que ellos Ven eso Se tiran Cobren sus rostros Y dicen Santo Santo Y en esa palabra Contenida Santo Según lo que yo recibí Es que Está contenido Todo lo que Dios Es justo Dios es amor Dios es verdad Dios es justicia Y se resume En una palabra Santo 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 es el Señor Y cuando ellos Proclaman esa gloria Ninguna carne Puede estar De pie Ningún Ser puede La carne Se tiene que doblegar Se tiene que caer Ante su santidad Que es la gloria Su hermosura Todo ser Tiene que derretirse La Biblia habla De que Él es el sol De justicia Hablando la metáfora La figura Y entre más Te acercas al sol Es muy peligroso Si no tienes La propia Naturaleza Jesús dijo En Juan Capítulo 4 Dijo Porque Dios Es Espíritu Y lo que es En su naturaleza En su esencia Santa En su persona Santa Como dije De Él no sale Ningún mal Pensamiento Jamás Ninguna Mal intención Y todos nosotros El Espíritu Santo Quiere lograr Que en cada acción De nuestras vidas No solamente Cuando venimos A ministrar En el templo Sino que Cada vez que Nos relacionamos Con otra En el caso De los varones Con su esposo La mujer Con su esposo Los hijos Con los padres Los hijos Con los hijos En toda Como dice El apóstol Pedro Ser santos Como el que Los llamó Es santo Y lo que Le está diciendo No es que Lo hagan Por su propia Fuerza Porque le está Diciendo Ya que Les dio La naturaleza Divina Ahora Pueden Ser santos Dice Y en toda En toda Su manera De vivir En toda Ahora puede Fluir De esa vida Incorruptible Puede fluir En nosotros En toda Vuestra manera De vivir Cada vez Que yo me Relaciono Con quien Sea con mi esposa Con mis hijos En el trabajo No debe haber Ninguna Mala intención Ninguna Mala Motivación Debe fluir Los santos De Dios Ese es lo que Es un sacerdote No estoy explicando Todo Pero Imagínense Decir todo En una hora De lo que Dios le habló Por mucho tiempo En 40 días En el monte Moisés Están tratando Por el espíritu De compactar Entonces Entraba El sacerdote Lo primero Que dependía Era Se tenía que saber Que había Sacrificio Y muerte Y luego La sangre Era derramada Porque Debería conocer El pacto Con su Dios Nuestro pastor Tiene una enseñanza Que se llama Tomando el fuego Del altar Había fuego Ustedes ven Que el sacerdote Debía conocer Todos los mobiliarios Las leyes Y todo lo que Se hacían En el santuario Y hay un mensaje Del pastor Escúchenlo Está ahí En el internet Se llama Tomando el fuego Del altar Y al final Dice que Toda ofrenda Se encendía ¿Con qué fuego Se encendía? Con el fuego De la aprobación Que es la sangre De Cristo Y ahí Nuestro pastor Nos enseña Que ninguna Ofrenda Debe encenderse Si no es por El pacto En la sangre De Cristo Porque en la sangre Está la vida Decía la ley De los animales En la sangre Está la vida Así que cada vez Que se inicia El rito Se inicia En su tiempo Debe depender De la sangre De Cristo Porque ninguna Obra nuestra Puede entrar Ninguna carne Contaminada nuestra Puede entrar En la presencia Debe lavarse En la sangre De Cristo La Biblia dice Que nosotros Somos santos Por también Hay una santificación Por posición La voy a explicar De una manera práctica Ustedes saben que Aquí En el Reino Unido Los dos príncipes Que están Ahora se casaron Con mujeres Que no eran Dentro del reino Esas mujeres Eran mujeres Seculares Aparte del reino Cuando ellos Se casan con ellas Le dan La posición No es algo Que ellas ganaron Simplemente Por ser esposas De ese rey O de ese príncipe Tienen la posición Ya Ahora ellas Deben aprender Las leyes De ese reino Antes de eso Yo creo que ellas Pasan por un proceso De ética De ciencia De no sé De todo lo que Lleva el reino Me imagino Entonces Nosotros Hay algo que Debemos entender Nosotros Muchas veces Decimos Pero si yo hice Esto Hice lo otro Será que ya Dios no me acepta Debemos entender Alguna Otra cosa Que quiero explicar Porque los sacerdotes Deben conocer bien Las leyes Y los mobiliarias Para aplicarlo Ahora en ese tiempo El apóstol Pablo Dice El apóstol Pablo Dice que Se da cuenta De su naturaleza Pecaminosa Y él dice Dice que El pecado Que mora en mí Dice Encuentro una ley En mis miembros Ya se da cuenta Que nació de nuevo Y ahora por ese Nuevo nacimiento Según entiendo yo Se da cuenta Que ahora Ya tiene una batalla Porque ahora El espíritu Le muestra Lo que está mal Pero lo que Él está entendiendo Cómo funciona Esto nuevo Que le dieron Porque el mundo espiritual Para nosotros Es desconocido Y la revelación Va en graduación Dios se va revelando Poco a poco Por ejemplo En el antiguo pacto Dios le mandó Hacer altares Hicieron altares Abraham Noé Pero donde se le da Toda la revelación De mobiliario Es hasta en Moisés Donde se ve Todo lo que es El santuario Pero entonces El apóstol Pablo Empieza a experimentar Entonces ahora ya Y dice Yo no conocí El pecado Si no fuera Por la ley La ley de Dios Es santa Debería ayudarme Pero yo encuentro Que dentro de mí Hay un poder Que se llama pecado Para hablar Del pecado Hay podemos Las definiciones Que es Errar al blanco Pecar contra la ley De Jehová Tiene muchas Poder ser adjetivos O definiciones Pero según Veo yo Que dice Que el apóstol Pablo Entiende que el pecado Es un poder Es un poder Que está dentro Así como un árbol El portador Es el ser humano Del poder Del pecado Y lo que sale Del pecado Que es la raíz Del pecado Son las acciones Son las acciones Que es Orgullo Envidia Pleitos Orejías Brujería Borracheras Pleitos Todo lo que está En galatas Y él entiende Que La diferencia Entre un pecador El pecado El pecado Y los pecados No sé si usted Puede entender La diferencia Que es un pecador Que es el pecado Y cuáles son los pecados Ahí debemos entender algo Que es un pecador Un pecador Es todo aquel Que ha nacido De Adán Y que Por causa de Adán Dice Por causa de uno Entró el pecado Un pecador Es todo aquel Que es nacido De Adán Entonces Alguien podría decir Aquí que no es pecador Todos venimos De la raza de Adán Por una sola sangre Hizo a toda la humanidad Así que Aunque te vistas Como dice el profeta Isaías O uno de los profetas Aunque te laves Con lejía Aunque te quites Quieres quitar las manchas El pecado Está dentro de ti Aunque hagas Lo que hagas Está dentro de ti Y ninguna Apariencia Puede hacer Que tú te santifiques A ti mismo Por eso La religión te pone No se arete No se pinte No vaya La cosa aquí La cosa acá La cosa allá Y encuentra Y hay pura gente frustrada Que ni ha nacido de nuevo Y hay gente religiosa La religión Demana de adentro La Biblia dice Que Jesús Fue declarado Hijo de Dios Con potencia Por el Espíritu De santidad Cuando recién Me convertí Vino Tenía Ustedes saben Después uno Tiene ocupaciones Por el trabajo Los hijos Y más Y porque Dios Te va poniendo más A administrar Pero pasaba Muchos días Y mucho tiempo Tenía Como estaba solo Estaba soltero No tenía hijos Ni nada Entonces decía Con que yo saque Para mi renta Y mis gastos Del diario Todo De más tiempo Me dedico a Dios Y pasaba tiempo En la oración En la palabra En mi casa Todavía no llegaba aquí Al amanecer la esperanza Pasaba el tiempo En la oración En el ayuno En la parada Llenándome Llenándome Y experimentaba Esos momentos De gloria Y cuando empecé A experimentar El espíritu De santidad El poder De esa vida Resultiva De tal manera Que llegué A esa iglesia Donde estaba Y nadie me tuvo Que decir Ya no vayas No hagas No hagas el otro Simplemente Empezaba a ver Porque cuando llegué Y no conocía a nadie Y conocí Y me abrió unas puertas Unos hermanos Bueno ya son hermanos Ahora gloria a Dios Pero en ese tiempo Era gente Que no conocía a Dios Y recuerdo Que entre todos ellos Metían mujeres Ponían a tomar Y yo salí De ese mundo Y yo recuerdo Dice bueno Aquí como Daniel Dice nadie me ve No hay ninguna familia aquí Puedo hacer lo que quiero Pero dentro de mí Había algo Que aborrecía eso Y yo todavía No tenía una Biblia En la mano Porque nací de nuevo Sin escuchar Ningún sermón Simplemente un día Estando en mi casa Allá en México Por situaciones Que habían pasado Le pedí perdón A Dios Y vino Sentí así como Si yo hubiera orado El Salmo 51 Como cuando David dice Tempidad o de mí O Dios Conforme a tus misericordias Y fíjense lo que Él dice Valoraba lo que era El Espíritu Santo No le dice No me quites El reino Las mujeres No apartes de mí Tu Santo Espíritu No me eches De tu presencia Había degustado El gusto por lo eterno Y dice Cómo fui a caer En el pecado Y entonces Experimenté Ese Espíritu De santidad Está ahora todavía No se ha ido Está en cada uno De nosotros Y entonces Iba a empezar A ir a los trabajos Y había chistes Palabras con doble sentido Y era así como Si me rechinaran No sé si a mí Cuando frotan dos fierros A mí me siento Algo adentro feo Cuando el unicel Hay gente que Al escuchar ciertos sonidos Como que algo Le molesta por dentro Y entonces yo experimentaba Así ¿Por qué siento eso? Y así Escuchaba las malas palabras La música del mundo Y vi a la gente Cómo caminar Y decía Esto es horrible En la condición En la que está El hombre Porque el Espíritu De santidad Empezó a operar en mí Y ese Espíritu De Dios Porque dice la Biblia Que el Espíritu De Dios Nos anhela Celosamente Acercaos a mí Y yo me acercaré A vosotros Y es el Espíritu De santidad Que está entre De la vida incorruptible El poder De una vida incorruptible Que te hace Anhelar A Dios Y aborrecer El pecado Cuando ha nacido De nuevo Pero el corazón Se ha endurecido Entonces Fíjese lo que Jesús Dijo acerca De la otra naturaleza Dijo que es como El perro Que vuelve A su vómito Como el puerco Que vuelve Al chiquero Diciendo Yo lo rescaté Del mal Y lo perdono Lo limpio Pero vuelve A esa naturaleza Sucia Que es lo que Dios Dijo en el antiguo pacto En los libros levíticos Cosa inmunda Por eso dice la Biblia Sin santidad Nadie verá al Señor Hay algo que explicar Porque dice Seguir la santidad No dice Producir la santidad Le está hablando A gente que nació De nuevo O sea Sigue ese régimen De vida De la ley Del Espíritu De vida en Cristo Sigue esa vida Que está dentro de ti No sigas la carne Ahí no está hablando De que va a perder La salvación Está diciendo Que como tienes Que limpiarte En la sangre de Cristo Y morir a tu yo Para que eso Se vaya Y se te santifiques Por el Espíritu Santo Dice entonces Dice Seguir la santidad En la cual no puedes Tener comunión Con Dios Otra vez Lo he dicho antes Cuando nosotros Estamos en otros Cinco sentidos Y si yo lo invito A comer Pero lo invito A comer a un basurero Y le digo Vamos a sacar basura Vamos a comer Del basurero Usted venirá conmigo ¿Por qué? Porque su propio sentido Común No lo deja Usted no puede Dice Yo no poderé contigo Entonces El Espíritu Santo Te tiene que mostrar En la naturaleza divina Te tiene que mostrar Que debes aborrecer El pecado Como Dios lo aborrece Y Dios en la cruz Cuando Cristo fue a la cruz Que fue el sacrificio perfecto Estaba Estaba aborreciendo El pecado Cada Estaba separando Lo que era Lo que es de Él Y condenando el pecado De la carne Y cada vez que golpeaban A Cristo Con esos Látigos Poniendo en esa corona En la cabeza Era diciendo Diciendo Aborrezco la maldad Del hombre Lo amo Y lo salvo En la sangre de mi hijo Pero Tiene que entender Esta humanidad Que aborrezco La carne Aborrezco el mundo De la carne La carne hizo Que me separara De mis hijos Por eso dice Que el pecado Separa a Dios Del hombre Es otra separación Pero para mal El pecado Te separa De Dios La naturaleza santa Te dedica Te aparta Te une a Dios Otra vez Ahora Debemos entender Un principio Dice Entonces vuelvo a regresar Al ejemplo de aquí ¿Quién es un pecador? Todo aquel Que es nacido De Adán Ahora En el pecador Está El poder Del pecado El apóstol Pablo dice Ve otra ley Que hay dentro de mí El pastor Nuestro pastor En la vida del espíritu Habla de La ley del pecado Y él habla Nos enseña Y dice Acerca de la gravedad Tú Sabes que existe La gravedad La ley de la gravedad Que es la ley de la gravedad Donde tú pones Un objeto Y se cae al suelo Tú no ves Que está ahí la ley Pero existe Es lo mismo Es un poder El pecado Es un poder Que tú Con tus propias fuerzas No lo puedes vencer Si yo me voy Como un tropazón Yo me propongo No hacer esto No digo No vaya Pero después Fracasé Y es un poder Que está ahí Entonces El pecador Es el que es La ciudad de Adán El pecado Es un poder Ahora Los pecados Son las acciones Que produce Ese poder ¿No estoy dando a entender? Los pecados Son las acciones Que produce Ese poder Ahora Un pecador Debe ser Perdonado Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Que dije El pecador Debe ser Perdonado Y justificado Cuando pone su fe En Jesús Ahora Pero Pablo Dice Ya yo soy perdonado Voy a aceptar a Cristo Pero veo que hay dentro de mí Otra cosa Otro problema El poder del pecado Que está en mí Y él en Romanos Capítulo 8 Dice La ley del espíritu de vida O sea que El pecador Debe ser perdonado Y justificado Ahora Del poder Del pecado Debemos ser Librados De ese poder Del pecado En la cruz Dios desactivó El pecado Y dice Romanos Capítulo 6 No reine Pues el pecado En vosotros No lo dejen activo No le prendan El switch No lo dejen Va a estar ahí Diciéndole Vuelvelo a hacer Pelea Grita Enójate Véngate No reine Dice Ahora tienen el poder De ustedes De la vida incorruptible De Cristo Para pagarlo Porque dice Que hay otro Dice Que la ley Del régimen De espíritu de vida En Cristo Dice que Es otro poder Que somete ese poder Es el poder Del Espíritu Santo Ahora los pecados Deben ser También limpiados Dice la Biblia En Juan 1.9 Dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonarnos Y la sangre De Cristo Nos limpia De todo pecado O sea Del poder Del pecado Debemos ser Librados De los pecados Debemos ser Limpiados Y debemos ser Santificados ¿Me estoy dando A entender? Ahora dices Bueno ya Dios Me perdonó Pero ahora ¿Cómo yo logro Vencer esto? La Biblia dice Hablando otra vez De que entraban En el abacro Para lavarse La Biblia dice Que somos regenerados Por la palabra Jesús dijo En Juan Diciste Santificalos Santificalos En tu palabra Tu palabra Es la verdad Ahora Tiene que haber Una renovación De la mente De saber Quien soy En Dios Fíjense que Cuando Dios Demanda La naturaleza Que seamos Santos Esa santidad Está diseñada Desde antes De la fundación Del mundo ¿Dónde dice eso Pastor? Efesios Capítulo 1 Póngamelo ahí También por favor Efesios Capítulo 1 El versículo 3 Si no mal estoy Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales Según nos escogió En el antes De la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos Y sin mancha Fíjense que Esa naturaleza Eterna En el mensaje Anterior Si no mal estoy Dije que somos Sacerdotes Para siempre Eso de que Seamos santos No es algo Como que Porque pecaron Yo entendía Que Dios Quiere que sea Santo Bueno porque Para apartarme Del pecado Pero ese diseño Porque es un diseño Eterno Como Dios Le dijo a Moisés Conforme al diseño Al santuario celestial Esa naturaleza Santa es un diseño Eterno Desde la eternidad Dios quiere Que tú En tu ADN Espiritual Está Así como cuando Una persona Natural Nace con las facciones Hereda Lo de sus padres La estatura El color Las facciones Ahora En el espíritu Desde la eternidad Dios diseño Que fuésemos Santos Y sin mancha Eso no es que Dios lo quiere Por ahorita Dios siempre Lo ha querido Desde la eternidad Si no hubiese sido Pecado Siempre ha sido Dios siempre Ha querido Que el hombre Sea Como dice ahí Según nos escogió En el versículo 4 Desde antes De la fundación Del mundo Para que Fuésemos Santos Y sin mancha Delante de O sea Para darnos Su naturaleza Divina No puedo explicar Todo lo que tenemos Aquí Pero Si quiero ir Ezequiel 44 Si no mal estoy Ezequiel 43 10 Y 11 Porque Dios No aceptaba Dios nunca A prueba Lo que no es Como Él Póngamelo Allá Por favor Ezequiel Capítulo 43 Versículo 10 Y 11 Aquí está Ezequiel Que Dios Le muestra Dios Lo lleva En el espíritu Y lo lleva A ver Todo el nuevo Santuario Lo lleva A ver El nuevo Templo Y después De que Le muestra Todas las Cámaras Todo el atrio Todo lo que Dios iba a restaurar Le dice Tú Hijo de Hombre Muestra La casa De Israel Esta casa Y avergüénzase De sus pecados Y midan El diseño De ella Sigue Y si se avergonzase De todo lo que han hecho Al es entender El diseño De la casa Su disposición Sus salidas Sus entradas Y todas sus formas Y todas sus descripciones Y todas sus configuraciones Y todas sus leyes ¿Ven? El sacerdote No puede ser un ignorante Entonces Si nosotros somos Real sacerdocio Debemos interesarnos En cada aspecto Del santuario Pero aquí Dios le está diciendo A Ezequiel Ve a Uri Y dile a los sacerdotes Que se me han corrompido Y están haciendo Como ellos quieren Dice Y descríbelo Y descríbelo Delante de sus ojos Para que guarden Toda su forma Todas sus reglas Y la pongan Por obra Pero ahora nosotros Lo podemos hacer Porque tenemos La naturaleza divina Y vaya a Ezequiel 44 Versículos 8 y 9 Pues no habéis guardado Lo establecido Acerca de mis cosas Santas Sino que habéis puesto Extranjeros Como guardas De las ordenanzas Del santuario Hubo un momento Que cuando Dios Llamó a los sacerdotes Dios le dijo a Moisés Trae a Aarón Y a sus hijos A los que yo he elegido A los que yo he apartado A los que yo he consagrado Y hubo un momento En que Israel Él no ponía Los que puso Jehová Él estaba poniendo Los que él quería Y entonces por eso Viene ahí la exhortación Y le dice Así ha dicho Jehová El Señor Ningún hijo de extranjero Incircunciso de corazón Incircunciso de carne Estará en mi santuario De todos los hijos De extranjeros Que están entre Los hijos de Israel Dice ninguno Que no haya nacido De nuevo en este tiempo En el nuevo pacto Puede ministrar Mis cosas santas Ahí podemos aplicar Para desenmascarar La religión Sacerdotes Que están ordenando Que no son Nacidos de nuevo Que aparentemente Son iglesia O podemos Allí aplicar Que aparentemente Hay quienes están Administrando cosas Santas de Dios Pero no tienen La naturaleza divina La naturaleza divina Revela la hermosura Las cosas elevadas La santidad de Dios Y no mezcla Las cosas Sigue Si no me lo estoy Hasta el día Sigue el 10 por favor Y los levitas Que se apartaron De mí Cuando Israel Se alejó De mí Llénose detrás De sus ídolos Llevarán Su iniquidad Sigue el 11 Y servirán En mi santuario Como porteros A las puertas De la casa Y sirvientes En la casa Ellos matarán En el holocausto Y la víctima Para el pueblo Y estarán Ante él Para servirle Después Habla ahí Del orden De Sadoc Otra cosa Va a entrar Más profundo Pero lo que quiero Quiere el Señor Comunicar Es que Es que el Señor Quiere que nosotros Andemos en justicia Y santidad De la verdad Que es Efesios 4 24 Que nosotros Como sacerdotes No ignoremos La hermosura De su santidad Los hermanos De la alabanza Pueden ir subiendo Yo creo Hay un canto Que vamos a cantar Y yo quiero Que nosotros Nos pongamos De pie Usted se pone De rodillas Mientras Estaba ministrando Como les dije Pidiendo al Señor Que me diera Que es lo que Él quería Revelar O enseñar Era Una de las cosas Es que nosotros Veamos la hermosura De su santidad Y una de las cosas Que el Espíritu Me mostraba Como les dije Anteriormente Cuando Cuando se expresa Todo lo de Dios Ellos explotan En esa explosión De alabanza Que dicen Santo 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 Dios me mostró Que el sumo sacerdote Entraba hasta el lugar Santísimo El único que podía entrar Dice la Biblia Que Jesús Cuando murió Dice que Y resucitó Dice que entró Hasta la presencia Hasta el lugar Santísimo Pero entonces Porque Él murió Derramó sangre Y hizo un sacrificio Pero cuando Todo el cielo Lo vio Que estaba muriendo En la cruz Todo el cielo Y todo el cielo Dijo Santo Santo Lo que es capaz Dios de hacer Por sus criaturas Dijo Ahí está la justicia Ahí está la verdad Ahí está la misericordia Ahí está Dios amando Ahí está Dios perdonando Y todo el cielo Y todo el cielo cayó Y dijo Santo 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 es el Señor Aleluya Pongámonos de pie Entremos al santuario Por su sangre Nos lavamos en su sangre Señor Pasa el carbón Encendido La sangre De Cristo El fuego De tu aprobación Que es Cristo Y todo aquel Que haya Señor Pecado En este día Señor Tú muestras Cómo acercarnos A ti Y lo que tú Quieres Es que confiemos Y dependamos De la sangre De Cristo Si confesamos Nuestros pecados Es sacar El pecado De nosotros Es condenar El pecado En la carne No condenarme A mí Sino condenar El pecado Y no veamos Solamente el pecado Como adulterio Fornicación Sino también Envidias Murmuración Pleitos Divisiones Como hermanos Como entre ministerios Competencias Todo eso es producido Por la carne Y antes de cantar Una vez más Nos lavamos En la sangre De Cristo Para que todos Hemos rociados En nuestras conciencias Porque la sangre La tomaba el sacerdote Limpiaba la conciencia De hebras muertas Dice la palabra Y entraba hasta la conciencia Para limpiarnos Así que Con todo tu corazón Pídele a Dios Si el Espíritu Te muestra Que hay algún pecado Levanta tus manos Humilla tu corazón Y Señor Aquí estoy Condeno ese pecado De la carne Condeno ese pecado Me lavo En la sangre De Cristo Y creo que tú Tienes el poder De la vida Incorruptible Para que yo Tenga la victoria Señor Y para yo Poder tener relación Contigo Me lavo la sangre De Cristo Y ahora tener Comunión contigo Y cantarte Y ministrarte Y proclamar La gloria De tu nombre La hermosura De tu santidad Alabemos al Señor Tú eres Santo Oh tan Santo Tú eres Santo Mi Señor Tú eres Santo Oh tan Santo Santo Tú eres Santo Mi Señor Dí al Señor En su trono No está Vestido En gloria Exaltado Es Y el temblor Él cubrió Con su mando Y los ángeles Cantaron A una voz Tú Tú eres Santo Tú eres Oh tan Santo Tú eres Santo Señor 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 Santa, Santo, Tú eres Santo, mi Señor Santa, Santo, 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 Santo He visto y mis labios Al yo morir Y el lugar temblor A los ángeles canta Tú eres Santo Santa, Santo, Tú eres Santo, mi Señor Tú eres Santo Toda, Santo Tú eres Santo Mi Señor El Espíritu del Señor Recuerden que el sacerdote Declaraba Limpiaba con la sangre Declaraba inocente Si Tú has creído en Jesús Y has confesado tus pecados Su sangre te limpia Pero lo siguiente que siguiera Una unción La gloria de Dios Señor, hemos predicado Tu palabra Espíritu Santo Ahora imparte Revela el poder De la vida incorruptible Revela el Espíritu De santidad Así como cuando Todo en el santuario Estaba Señor Listo Y conforme al modelo Entonces Vino el fuego De la aprobación Y todo el templo Y toda la casa Fueron llenos Y los quiciales Retumbaron al escuchar La voz Decir Santo 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 Nosotros somos Templos del Espíritu Santo Levanta tus manos Anhela y desea La hermosura De su santidad No pierdas este momento Donde Dios quiere Bendecir Impartir Llevarte Llenarte De su gloria Que fluyan Ahora las corrientes Del trono Del río De Dios Que fluya Ahora la unción Santa Prepara este pueblo Señor Que es apartado Y santificado Para ti Señor Todo aquel que no esté viendo Que va a ver Dios mío Ahora El que lo cree Por la fe Reciba ahora Reciba ahora Un bautismo De gloria Bautismo Del poder De la vida Incorruptible De la vida Santa Señor ahora Capacita A toda esta Casa Sacerdotal Dios mío La unción Venga por la cabeza Sobre nuestro Pastor Juan Radamés Hernández Sobre el gobierno De esta casa Sobre todos Los ancianos De esta casa Sobre todos Los músicos Y cantores Sobre todos Los intercesores Sobre todos Los diáconos Sobre todos Los servidores De esta casa Maestros Ahora mismo El poder De la vida Incorruptible El poder De la sangre De Cristo Limpia Y toma Y toma el hisopo Y salpica Con su sangre Y dice Padre Estos están lavados Con la sangre De Cristo Ahora venga La unción Del Espíritu Santo Ahora venga La blancura Para sus vestiduras En el nombre De Jesús Aleluya Aleluya Sigamos adorando Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página Web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga